Querido maestro, hoy quiero tomarme un momento para agradecerte por la labor que realizas día a día. Ustedes son la chispa que enciende la llama del conocimiento y la motivación en cada uno de sus estudiantes. A menudo, su trabajo pasa por desapercibido y no se les da el reconocimiento que merecen, pero yo quiero que sepan que su labor es verdaderamente valiosa y que lo que hacen todos los días impacta la vida de muchas personas. Ustedes son mucho más que profesores, son guías, mentores y amigos de sus estudiantes. Son aquellos que creen en ellos cuando nadie más lo hace y los animan a alcanzar sus sueños y metas. Cuando estaba solo, tú estabas conmigo. Cuando estaba callado, tú hablabas por mí. Cuando me rendía, tú me dabas fuerzas para seguir. Cuando flaqueaba, tú me animabas. Yo estaba perdida. Antes de que me enseñaras el camino y siempre recordaré las cosas que tú decías y sigues mis sueños hacia donde ellos van. Cambiaste mi vida y quiero decir que mi mundo es más brillante contigo. Gracias por ser esa luz en la vida de los estudiantes y por ayudar a construir un mundo mejor. ¡Feliz Día del Maestro!